En el entorno de Villanueva de los Castillejos, El Granado y Sanlúcar de Guadiana, en Huelva, se encuentran una serie de fincas gestionadas de forma integral, entre ellas los Labradillos y Dehesa Puchana, que han sido distinguidas por su desarrollo sostenible. Comprendía una serie de valores, de actuaciones y de actividades orientadas en gran medida a la recuperación de la dehesa, a su mantenimiento, a la lucha contra la seca, por ejemplo, y al mantenimiento de todos aquellos factores que determinan que haya una producción en mosaico. Es decir, hay partes destinadas a la producción ganadera y agrícola, pero también hay otras partes que se han mantenido como zonas naturales donde sigue existiendo una biodiversidad que ayuda a su vez a conservar la dehesa. La Asociación Científica Lutra, junto, en colaboración con INCE de KSL, hemos iniciado ahora mismo una campaña de promoción de todos los valores de vinculación a la dehesa y entre estas actividades está la creación de un premio, de un galardón a la dehesa sostenible que hemos considerado oportuno poner en desarrollo de cara a eso, a tener en consideración a todos aquellos productores que, además de tener una explotación sostenible de su dehesa, pues utilizan parte de sus recursos, tanto su tiempo como recursos económicos y personal, en incrementar la biodiversidad de su dehesa y compatibilizar la producción de alimentos con la sostenibilidad y la biodiversidad. Una biodiversidad que se observa a simple vista visitando esta dehesa. Sorprendemos a una pareja de perdices nidificando ahora en época de celo. Además, cuenta con numerosos pantanos artificiales naturalizados, que desde hace 40 años aseguran un mínimo de agua en las fincas y donde recala una importante variedad de avifauna vinculada a estos ambientes acuáticos. Llama la atención de esta finca, de esta gestión, la gran elevada biodiversidad que estamos observando cada vez que visitamos estas producciones. El mero hecho de ir conduciendo y observar gran cantidad de especies silvestres o la alternancia de vegetación que va sucediendo a las diferentes estaciones, pues pone de manifiesto como la carga ganadera no es elevada y por lo tanto se está haciendo una gestión bastante sostenible de todas estas fincas. Unas fincas dedicadas a la ganadería ecológica integral, donde pastan unas 500 ovejas de raza merina, un rebaño de 200 vacas limusinas y su producción estrella, unos 300 ejemplares de cerdo ibérico, que cuentan con sus propios refugios ecológicos hechos con alpacas de paja para mitigar el calor en verano y el frío en invierno en este andévalo onubense. Las guarras son ecológicas, el pienso que comen es ecológico, puro ecológico. Se fabrica aquí, nosotros tenemos las fórmulas y se hacen aquí, todo el pienso que de todos los animales se hace aquí. La seca es uno de los factores que están poniendo en peligro su producción y biodiversidad. La seca es un problema que afecta concretamente a esta comarca de Huelva desde el año 1990 y que está afectando tanto a encinas como a Arcornoque, no solamente de Huelva, sino de toda la península ibérica allá y que realmente los datos aquí en Huelva son escalofriantes. Concretamente, este año 2022 que estamos, puede haber una incidencia en muchas fincas que ha perdido solamente en este año un 20% de la encina en un solo año. La seca es un fenómeno complejo que después de 25 o 30 años que llevamos no sabemos bien la etiología, no sabemos si es un patógeno, sea fitóctora o una bacteria o no sabemos si es el cambio climático. La realidad es que después de 25 años no hemos avanzado nada. Se nos muere la dehesa, se nos muere la dehesa, se nos mueren los pueblos, se nos muere el paisaje de la sierra, se nos muere el paisaje de la sierra de Aracena, sin Arcornoque, sin dehesa, no tiene viabilidad. Las sociedades que viven de este entorno agroganadero, forestal, las tradiciones del ganado, el cerdo ibérico desaparece, el corcho desaparece, el turismo desaparecerá si no se consigue que revierta y los pueblos, pues realmente si no tienen medio de vida, lo tienen complicado. Los labradillos y dehesa puchana son fincas que han sido reconocidas por su trabajo e investigación. Participan en más de 14 estudios de diversas universidades y organismos para combatir la seca. Entre las actuaciones que más nos han llamado la atención estarían, pues en general, todas las encaminadas a la lucha contra la seca, desde el propio diagnóstico de los agentes causales hasta la prueba experimental de algunos de los tratamientos o la gestión por zonas de las diferentes manchas de encina para comprobar cómo era el comportamiento frente a diferentes actuaciones. Estamos intentando desde hace varios años ya varias acciones. Una de ellas, por ejemplo, es los tratamientos a nivel de suelo con carbonato cálcico que llevamos ya haciéndolo 10 años, que tienen efecto porque evidentemente ayudan a que la encina se defienda contra las enfermedades que puedan venir. La Unión Europea ha aprobado, ahora para el marco de las ayudas agroambientales nuevas del 2023, una ayuda que por fin va a recoger que podamos aplicar el carbonato cálcico a las hectáreas. Contra la seca también se utilizan métodos naturales y sostenibles, una lucha biológica contra los insectos desfoliadores de encinas y alcornoques. Otra línea que usamos también para esto es la colocación de nidos de aves insectívoras. Lo que hacemos con eso es que combatimos las placas que afectan a la encina, tipo lagarta o la torta y briniana, que se llama. Colocación de nidos para murciélagos para intentar combatir una patología que se llama serambicerdo, que se llama la enfermedad muerta silenciosa de la encina, que es una especie de escarabajo parecido al de la palmera, que es el que conoce casi todo el mundo, que se come poco a poco todas las encinas. De hecho, en la comarca que estamos, este año, en algunas de las fincas, cuando las encinas secas hemos cortado, nos hemos encontrado que más del 50% están comidas, totalmente huecas comidas por el serambí. Un planteamiento avanzado de estas fincas ha sido el buscar la diversificación de cultivos en apoyo a su ganadería. Intentar ya unas plantaciones de tres o cuatro hectáreas de encina o de arcornoques con un pequeño aporte de agua, porque hemos hablado de un entorno de mil litros hectáreas y año, como máximo, que permitiera darle viabilidad económica a las futuras explotaciones ganaderas de cerdo ibérico de bellota, para asegurarnos un mínimo de alimentación. Y después, también, otra cosa que hicimos fue una diversificación hacia otro cultivo que no fuera susceptible del problema de la seca, como, por ejemplo, el argarrobo. Este cultivo nos permitiría, el día de mañana, que el paisaje no quedara acértico, sino que hubiera arbolado y, sobre todo, también nos permitiría seguir teniendo nuestro ganado. Es decir, una de esas, que si no puede ser, por desgracia, con encinas o arcornoques, al menos fuera con argarrobo. En estas fincas no se realizan actividades contaminantes, tienen autosuficiencia energética y es singular su diseño de corrales exteriores para los lechones. Este tipo de modelo de producción sería un claro ejemplo que, en la medida de sus posibilidades, todos los productores deberían intentar optar, si tienen posibilidades y si tienen recursos, porque, al fin y al cabo, la dehesa es un ecosistema en equilibrio, que es un ecosistema productivo, pero que, si no se mantiene, con el tiempo acabará desapareciendo, ya que cada vez tienen más problemas de otra índole, como es el mercado, la economía, la producción laboral, etc. En los labradillos y puchanas se mantienen las condiciones idóneas para conservar el hábitat singular de la dehesa. Música 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 Música